Desde la Plaza Primera Junta, en pleno corazón del barrio Yapeyú, estamos presentando el programa número 970 de Simplemente Corrientes, con mucho para ver y con mucho para compartir durante los próximos 60 minutos de programa que prometen ser imperdibles. La primera nota la presentamos desde el Club de Regatas Corrientes, con sus jóvenes karatekas. El campeonato que asistimos fue el Torneo Nacional de Karate de la Asociación ICKF, International Karate Federation, al cual asistieron más de mil competidores de todo el país. Este evento se realiza todos los años y reúne justamente a los mejores competidores de todo el país de la asociación. O sea, es un torneo en el que los competidores de todo el país se van preparando específicamente para este momento. Qué orgullo para ustedes y para el Club de Regatas Corrientes, la delegación que han llevado. Sí, la verdad que sí, fue un esfuerzo muy grande que realizaron los chicos, los padres también que acompañaron la subcomisión de karate, que realizó diversos eventos para poder recabar los fondos, porque el viaje era muy largo y costoso también. Así que la verdad que bastó el esfuerzo y los resultados se vieron. Bueno, más que nada sacamos de los chicos, ellos los que tuvieron sus mejores resultados en el caso de Joaquín Vallejos, que salió segundo en Catá Infantil, luego Barrio Baranda Joaquín en Catá Cadetes, Catá Serían Formas, salió campeón nacional, luego eso en Cinturón Negro. Bueno, Cinturón Naranja, Barrios Juan Cruz, sacó primer puesto en Cumite, lo que sería lucha, segundo en Catá Formas y tercero por Catá Equipo junto con el compañero Joven Encinas. ¿Vos también estás con muchas medallas? Sí, yo entré en la parte de mayores, Cinturón Negro, salí primero en Cumite Individual, sería combate, primero salimos con el amigo Salazar Agustín en Cumite por equipo, luego en Catá por equipo también con el amigo junto con Barrio Baranda Joaquín, salimos tercero y tercero en Catá Individual. ¿Qué días están acá en el Club de Regatas Corrientes? En el Club de Regatas estamos martes, jueves y sábado, martes, jueves 19 a 22 horas y los sábados de 10 y 30 a 12 de la mañana. ¿Hay tiempo para anotarse todavía? Sí, durante todo el año y ahora en julio, el 5 de julio va a venir el sensei a dar una clase, un curso y tomar exámenes a los chicos. Usted habló del esfuerzo de los padres, quizás son la cara visible estos chicos y ustedes, pero mucha gente trabajando para que puedan viajar. Sí, así es. Si bien el calendario de la competencia ya se nos pacta desde el comienzo de año, entonces ponemos esfuerzo más o menos, hacemos más esfuerzo en los eventos en los que vamos a poder asistir, concentramos más ahí a los chicos y de acuerdo a eso nos vamos preparando. Para este evento, desde el mes de febrero que nos venimos preparando con mucho esfuerzo, los chicos realizaron unos trabajos de pretemporada, cual les incluía trabajos físicos, no solamente técnicos, y después cuando empezamos con la parte técnica ya los realizaron en doble turno, veníamos a la mañana, después a la noche de vuelta, y el esfuerzo que hacen los chicos era impresionante, y más el de los padres, porque los padres son los que tienen que traer al chico, venir a buscarlo, llevarlo, cuidar que el chico no se enferme, que se alimente bien, y después la parte económica, que es los padres donde también realizaron diversos trabajos en conjunto con los profesores, para recaudar los fondos y que el viaje pueda ser placentero nuevamente. Felicitaciones y gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir.